Al llegar el nuevo día, siempre te miro pasar Perdiéndote entre la gente, siento que me gustas más A veces me desespero, y quiero hablarte de amor Otras veces me detengo, porque tal vez no sea libre tu corazón Lo que me gusta de ti, con nadie quiero compartir Tus besos, tus abrazos, quiero que sean para mí Lo que me gusta de ti, con nadie quiero compartir Tus besos, tus abrazos, quiero que sean para mí Solamente para mí El sueño que ahora me envuelve, pronto se hará realidad Y cuando estés en mis brazos, besos de colores vamos a inventar Lo que me gusta de ti, con nadie quiero compartir Tus besos, tus abrazos, quiero que sean para mí Lo que me gusta de ti, con nadie quiero compartir Tus besos, tus abrazos, quiero que sean para mí Solamente para mí ¡Gracias!